Hoy no parece ser el día más divertido de nuestro barrio. Uno de los equipos de baile se ha quedado sin su tutor a pocos días de una competencia muy importante en la que deben bailar breakdance. Seguramente ya pensaste en lo que te vamos a decir. ¿Por qué no probamos con internet? Vamos a ver. Así como hay espacios para aprender de música, dibujo, cocina y muchísimas otras actividades, el baile también tiene un gran espacio en internet. Probemos con el breakdance. Son muchas las páginas que le ayudarían a nuestro grupo a mejorar sus pasos de breakdance. El blog deportivo de breakdance te contará la historia de este baile. B-Boy tiene buenos tutoriales aunque estén en inglés. Estrafalarius promete enseñarte en 5 minutos y breakdance.com te dirá todo lo que debes saber de esta disciplina. Pero hay muchos más. Seguramente con este tipo de herramientas nuestro grupo no extrañará tanto a su profesor y podrán convertirse en los nuevos campeones de breakdance en la ciudad.